¿Sabes por qué debes elegir la carrera de medicina en Univalle? La práctica es una constante desde el inicio de la carrera. Realizamos prácticas con cuerpos reales, profundizando nuestros conocimientos en cada una de sus áreas. Desarrollamos competencias en simuladores de última tecnología. Nos capacitamos para ser expertos en los procedimientos médicos previos a la atención de pacientes reales en cada especialidad. Finalmente, perfeccionamos nuestros conocimientos y destrezas atendiendo a pacientes reales en hospitales y clínicas más representativos de la Ciudad de La Paz. Nuestros 5,132 médicos titulados sustentan nuestra calidad académica. Elige bien. Univalle para toda la vida.